Música Bueno, no sé quién va a ir primero. Pues... Creo que me toca a mí. Creo que le toca a mí. Hazme esta hora. Camaradas, compañeros y compañeras, ínclitas razas subérrimas, sangre de Hispania fecunda. Estamos aquí reunidos en este momento histórico trascendental para presentar una obra poco conocida, un libro hasta ahora ignorado, el inesperado debut en la no ficción del autor revelación de este año. ¿Qué digo de este año, de esta década, de este siglo? Un escritor underground, rompedor, alternativo, un valor marginal, emergente, insólito, un novedoso hallazgo editorial y mediático, alguien de quien seguramente nunca habíais oído hablar antes, seguro que no lo conocéis, seguro, segurísimo, que os acabo de descubrir, a don Carlos Marx y su también ínclito y ubérrimo 18 urmario de Luis Bonaparte. Un aplauso, por favor, para Carlitos Marx. Bueno, ahora en serio, estamos aquí con Clara Rama Sanmiguel, la traductora del libro. Muchas gracias, Clara, por invitarme a esta presentación. Muchas gracias, por supuesto, a la editorial ACAL y a la librería Sintarisma por su hospitalidad. Yo soy un gran seguidor de Napoleón, como decía, off the record. Tengo en casa una balda llena de libros de Napoleón, tanto el primero como el tercero, y alguna cosa también sobre el segundo. He traído el que para mí es más emblemático, el que me resulta más entrañable, esta historia de las campañas napoleónicas escrita por Chandler, que me compré con 15 años y devoraba, sobre todo, mirando los mapitas, como si fuera una especie de Age of Empires. Literalmente Age of Empires. Bueno, lo primero que hay que decir es que la traducción es impecable. Gracias a la traducción de Clara podemos disfrutar de una escritura tersa, irónica y profunda. Y además de esa escritura tersa, irónica y profunda, podemos también leer a Marx, que no está del todo mal. Yo creo que Karl ha tenido la suerte inmensa de encontrarse con esta traductora, que escribe también en castellano. Lo siento mucho por E. Chulia Rodrigo, H. Tarkus, W. Roces, M. del C. Campo, O. P. Sanford, A. S. Cooper, J. Bullejos y el resto de traductores que citas en la nota pidepágina número 112 de la introducción, abreviando los nombres de pila a su inicial. A partir de ahora, la única traducción del 18 volumario de L. Bonaparte, que puede leerse, que merece la pena leerse, es esta de C. R. San Miguel. Así que háblame, querida C. R., de las dificultades de traducción. En una nota pidepágina explicas la ambivalencia del término Birgeli G. Gesellschaft, que a veces traduces como sociedad civil y a veces como sociedad burguesa, pero siempre flanqueada por un asterisco para que el lector se dé cuenta de la ambivalencia. Cuéntanos qué términos te han dado problemas, en general, cómo has abordado la traducción, es un encargo, es un proyecto propio, cuánto tiempo has tardado, en fin. Bueno, ante todo, gracias, gracias Ernesto, por aceptar la invitación a esta presentación, me hace mucha ilusión seguir dialogando contigo y las palabras tan llamativas que has escogido y tan generosas también para presentarme, así que gracias. Y bueno, gracias a Sintarima Libros, por supuesto, por acogernos hoy y a Akal por promover este proyecto. Esta traducción fue un encargo de Akal, el director de la colección contactó conmigo porque era un clásico de la filosofía política que querían incluir en esta colección, que como sabes, pues hay otros importantes como Adorno, Lukács y otros, y les parecía que este era un texto que tenía que estar, ¿no? A mí me hizo bastante ilusión el encargo de entrada porque se salía un poco de la parte de la producción de Marx a la que yo más me he dedicado y que controlo más, que es la crítica de la economía política, El proyecto de madurez de Marx que cristaliza en el capital y bueno, todos los textos que le acompañan a partir de 1850, ¿no? Este es un texto que Marx escribe en el año 52 y que aunque es contemporáneo al inicio de esta crítica de la economía política, pues como habréis visto, los que lo habéis ya podido leer, es muy diferente. Es una crónica de actualidad, es un relato periodístico de acontecimientos políticos, aparece en una revista y entonces pues tiene este tono marcadamente de crónica, ¿no? Y es un texto además, creo, el mejor texto político de Marx. Entonces, la traducción fue bastante laboriosa, estuve pues quizás un año y pico largo entre traducción, introducción y demás. Tenía que tener a la vista además, porque como has mencionado, hay un ramillete de traducciones algunas muy antiguas, un par en España y otras tantas en Latinoamérica, pero también hay bastantes traducciones recientes, inglesa, francesa, italiana, hay algunas ediciones alemanas, bueno, muy anotadas, muy elaboradas y bueno, fue un trabajo bastante considerable. Dificultades, pues diría que de dos tipos, la primera y menor, la cuestión de, bueno, términos técnicos, ¿no? Esto Marx lo escribe en una década en la que está empezando a entrar en su madurez y aquí aparecen algunos términos que luego sí que van a ser términos que tienen un sentido técnico muy especial, ¿no? El de Bürgerlich-Geschelschap que mencionabas es uno, pero aquí aparece también la metáfora del edificio, superestructura, respecto de la base, ¿no? Que se retomaría en el famoso prólogo de la contribución a una crítica de la economía política, aparece la lucha de clases, aparece, bueno, algunos términos que luego Marx va a acuñar con un sentido más técnico, Entonces, bueno, pues ahí uno tiene que tomar algunas decisiones, señalar, ¿no? La mejor manera, lo de la sociedad civil o sociedad burguesa fue un quebradero de cabeza, me hubiera gustado traducir simplemente como sociedad moderna, pero no me he atrevido todavía a hacer eso, porque Marx en el capital dice ya sociedad moderna para esquivar, bueno, la decisión entre el lado social o el lado, si quieres, político del asunto. Entonces, había una serie de términos técnicos con los que había que tener cuidado, pero luego, sin duda, el mayor reto de la traducción era el propio estilo literario de la obra, ¿no? Ahora hablaremos un poco más de eso si quieres, pero como dices, hay un lenguaje en este texto extremadamente cuidado, extremadamente literario y que creo que además está de moda en la recepción más reciente de este texto, señalar, ¿no? O sea, este es un texto que se ha recibido desde estudios, desde crítica prácticamente literaria, estudios culturales, estudios de la literatura, ¿no? Y se analiza como artefacto literario con una serie de recursos que quiere producir una serie de efectos y claro, eso en una traducción es un reto. Es mucho más fácil, es infinitamente más fácil traducir el capital que traducir esto. O sea, yo para mi tesis todo lo que uso de Marx lo traduje yo misma iba de corrido. lo iba leyendo y ni me paraba, lo hacía de corrido y aquí no, aquí he tenido que volver sobre párrafos 200 veces, cambiar un adjetivo, es un texto con mucho colorido, con muchos adjetivos, muchas figuras retóricas y ese reto como estilístico ha sido el más duro, sin duda. Gracias a la traducción que has hecho, añadiendo los cambios de una edición a otra, me he enterado de esas correcciones, esos cambios estilísticos que hace Marx entre la primera edición del año 52 y la segunda, el 69 y me ha llamado mucho la atención que uno de esos cambios sea en el título, que cuando lo escribe lo titula el 18 Brumario de Luis Napoleón y luego lo cambia a Luis Bonaparte, me acuerdo de Los Miserables de Víctor Hugo, donde se puede reconocer quién es imperialista o no, dependiendo de cómo llame al emperador, si lo llama Napoleón, Bonaparte, o los más anti-imperialistas, Bonaparte, para señalar el origen sardo extranjero del emperador. me ha dejado totalmente loco que entre las cosas que elimina Marx en la segunda edición, aparte de unos resúmenes históricos bastante aparatosos y esquemáticos y algún que otro chiste o broma que había envejecido mal, también corrigiera la frase más conocida del libro. Sí. Una vez como tragedia y la otra como farsa. Inicialmente había escrito una vez como gran tragedia y la otra como miserable farsa. Para que luego digan que segundas ediciones no fueron buenas. Y luego se recuerda la segunda edición, ¿no? Además, esto en realidad es la tercera edición, porque la primera edición de este comienzo, esto hay mucha gente que no lo sabe y por eso lo he incluido como anexo, este primer parrafito tan conocido, prácticamente literal, proviene de una carta que le envía a Engels prácticamente a los días siguientes del golpe de estado, ¿no? La estaba buscando aquí porque está por aquí citada. Es que no tengo este ejemplar tan subrayado porque no es el que... Claro, te lo tengo ahí en el ordenador. Está aquí. A ver. Parece verdaderamente como si el viejo Hegel desde su tumba dirigiera la historia como espíritu universal y con la mayor conciencia dispusiera todo para que se representara dos veces, una vez como gran tragedia y la segunda vez como deplorable farsa. Cosi Dieg en lugar de Danton, Luis Blanc en lugar de Robespierre, bueno, sigue, ¿no? Y el lunático con un puñado cualquiera de tenientes endeudados en lugar del pequeño cabo y su mesa redonda de mariscales. Así habríamos llegado al XVIII Brumario. Bueno, lo de utilizar el... repetir la idea de un doble evento del XVIII Brumario era algo que estaba en la época, en la prensa, no es que Marx y Engels fueran los únicos en utilizar esta figura, pero sí que llama la atención que literalmente, bueno, es que las primeras líneas tan conocidas provienen de esta carta que le escribe Engels el 3 de diciembre, ¿no? Al día siguiente del golpe. Entonces, sí, esto es también como me parece bastante característico de un texto que tiene como uno de sus temas centrales, creo, toda impugnación del origen, ¿no? O sea, no hay una primera edición original, sino que el propio texto se está reescribiendo, reelaborando y lo que se considera más casi idiosincrásico del texto es ya el mismo una reescritura de otra cosa, Entonces, eso me parece bastante curioso. Como os habéis podido dar cuenta, el libro de Marx es una suerte de cuento de hadas que tiene lugar en un país imaginario llamado Francia. Cuéntanos, Clara, para quien no sepa nada, ¿por qué XVIII Brumario? ¿Quién es este Luis Napoleón o Luis Bonaparte? ¿Y qué pasó en Francia entre 1848 y 1852 para que nos salgamos un poco la idea? Vale, bueno, también hay que decir que este texto es continuación de uno inmediatamente anterior de Marx que se titula Las luchas de clases en Francia de 1841 a 1851, o sea, que se pueden leer prácticamente juntos porque tratan el mismo periodo y efectivamente lo que se cuenta aquí es cómo en 1848 hay un levantamiento que derroca a la monarquía de Luis Felipe de Orleans y se establece una república. Esa república en un primer momento trae unas grandes esperanzas para los pueblos que se levantan, el movimiento socialista que empieza a organizarse y con el pasar de los meses en esa fase constituyente pues bueno, las reivindicaciones más radicales de los trabajadores van quedándose cada vez más de lado. Los socialdemócratas claudican un poco y se acercan a los republicanos más conservadores y finalmente la cosa va como decayendo. Entonces son hasta el golpe de estado cuatro años en los cuales la república está asediada por unas amenazas constantes de autoritarismo por parte del propio partido conservador y posteriormente del propio Luis Bonaparte cuando es elegido presidente hasta que finalmente conduce al golpe de estado. Este Luis Bonaparte es el sobrino del Napoleón original de... ¿Aquí? El del Age of Empires. El Age of Empires. Napoleón I autoproclamado emperador de Francia que había terminado el periodo revolucionario de 1789 y había cerrado con esta etapa del directorio y del consulado. Entonces este golpe de 1799 es el primer brumario es el golpe por el cual Napoleón se autoproclama emperador y su sobrino ha estado bueno conspirando de una manera más o menos chapucera eso Víctor Hugo también lo cuenta con bastante gracia ha intentado ya más veces apropiarse de un puñado de... por eso dice aquí ¿no? Un puñado de mariscales ¿no? Ha cogido una serie de soldados ha intentado desembarcar en Francia por otro sitio ha acabado preso se ha ido a Londres a trabajar de una especie de policía que denuncia civiles bueno ha tenido una serie de andanzas y finalmente retorna a la política francesa y es elegido presidente ¿no? Con este carácter evidentemente bueno interesante porque aunque socava las garantías del estado de derecho y finalmente acaba dando un golpe que acaba con la república lo hace con un discurso y con un bernin barniz que quizás hoy llamaríamos populista ¿no? Entonces bueno esta segunda república francesa tiene una vida muy corta Marx explica por qué hay toda una teoría de por qué la república ya dice la república burguesa ¿no? ¿por qué la república en condiciones de capitalismo y lucha de clases capitalista tiene patas tan cortas ¿no? ¿cuáles son los límites internos de la cosa? La cosa es la república o el estado en situación de derecho o el gobierno de la ley o el parlamentarismo ¿no? ¿y por qué eso tiene las patas tan cortas en condiciones de capitalismo ¿no? Y este Luis Bonaparte es una especie de brazo ejecutor de las tensiones de la lucha de clases moderna Al abrir el libro y fijarme en la foto que has puesto en la primera página me he percatado de un detalle que me ha pasado desapercibido y es que Marx se mete la mano en la pechera exactamente igual que Napoleón entonces claro él que es un crítico de los napoleónicos también es napoleónico a su manera y esto me lleva a preguntarte por la actualidad de las categorías marxistas o marxianas en el prólogo a la segunda edición página 71 Marx se mete con aquellos que comparan a Napoleón III con Julio César dice lo siguiente espero que mi escrito contribuya a eliminar esa fórmula escolar que circula ahora particularmente en Alemania del llamado cesarismo con esta superficial analogía histórica se olvida el asunto fundamental a saber que en la antigua Roma la lucha de clases se jugaba solamente dentro de una minoría privilegiada entre los ricos libres y los pobres libres mientras que la gran masa productiva de la población los esclavos constituía el pedestal meramente pasivo para aquellos luchadores se olvida la importante sentencia de Sismondi el proletariado romano vivía a costa de la sociedad mientras que la sociedad moderna vive a costa del proletariado el típico quiasmo marxista dada la tan notable diferencia entre las condiciones materiales económicas de la lucha de clases antigua y moderna sus criaturas políticas no podían tener más en común que el arzobispo de Canterbury y el sumo sacerdote Manuel la pregunta es si nos resulta igualmente anacrónico proyectar el análisis que hace Marx del lucho proletariado la pequeña burguesía todas esas categorías que acuña en este texto y que utiliza tan brillantemente sobre el presente si tiene sentido hacerlo o es tan anacrónico como el ardecesarismo en el siglo XIX bueno yo creo que no yo creo que el momento histórico en el que estamos ahora en muchos sentidos se puede considerar el mismo que el de Marx en una especie de crepúsculo estirado que no termina de acabar o sea creo que más allá de que evidentemente hay detalles coyunturales que han cambiado o bueno o algunos rasgos de la constitución de clases de la sociedad o de bueno de rasgos políticos de la organización política ya van llegando los de la segunda edición del brumario digo que más allá de algunos detalles que evidentemente son coyunturales el argumento de fondo creo que se sostiene y que el principal conflicto que encuentra Marx creo que sigue siendo el mismo en la medida en que seguimos en un bueno una situación de modo de producción capitalista y eso genera unas tensiones muy específicas al mundo político y hay una tensión determinada entre digamos intereses económicos e intereses políticos que creo que es de mucha actualidad y que la tesis de Marx aquí es muy sencilla cuando las elecciones democráticas o políticas amenazan los intereses profundos económicos de clase no se sacrifican los intereses de clase dominante se sacrifican las garantías políticas entonces hay un golpe de estado o hay una guerra civil o hay una o hay algún tipo de masacre popular o de recorte de derechos Marx utiliza estas fórmulas de muchas maneras cuando el parlamento elige digamos el pueblo le dijo a la burguesía que quería soberanía pues la burguesía socavó el sufragio universal entonces siempre puede haber democracia siempre y cuando no se enfrenten intereses o digamos o el orden interno fundamental de algo así como el capitalismo yo creo que eso es algo que sigue siendo de actualidad y luego además y más en concreto creo que esta esta figura de de Bonaparte con este carácter de farsa del que si quieres hablaremos ahora sigue siendo muy pertinente farsa hace una como una distinción muy clara entre un primer momento de fundación gloriosa de la modernidad con los grandes héroes de la revolución francesa y un segundo momento que él designa como cómico porque digamos que ya nadie se cree el chiste ya nadie se cree la farsa de que tengamos un estado de derecho nadie se cree la farsa de que hay una democracia y ha quedado digamos expuesto que esto solamente es una lucha de intereses y que quien amenace el statu quo pues será barrido y estos líderes bueno pues viven de los baños de masas viven de una especie de simulacro generalizado de sociedad del espectáculo generalizado es muy curioso como Marx cuenta las giras que hacía Luis Bonaparte los banquetes que le daban llenos de vino con todo como le agasajaban como el pueblo quedaba perplejo ante esos despliegues de fuerza que luego bueno no sé el fascismo del siglo XX claramente recupera y toda esta idea de sociedad de masa sociedad del espectáculo y líderes que aunque todo el mundo sepa que son ridículos y caricaturescos precisamente por eso generan adhesión en una bueno no sé en la era del meme creo que eso sigue siendo una cosa bastante actual de hecho a lo largo del libro se califica a Luis Bonaparte de idiota inútil farsa que sigue la tragedia el ganso que viene después del águila el oportunista que aprovecha un momento para fosilizarse en el poder un cero a la izquierda y a la derecha el significante vacío que no representa a nadie y que por ello mismo expresa o expone mejor que nadie de su época ¿se te ocurre algún equivalente español contemporáneo a Luis Bonaparte? uff ya esto es para mojarse a ver sin dar nombres sin dar nombres en concreto sin dar nombres en concreto luego off the record podemos dar podemos dar nombres seguro pero si es verdad que creo que todo el mundo podrá pensar en una serie de figuras políticas que ganan tanta más popularidad o incluso electoralmente les va mejor o ganan más poder en el interior de sus propios partidos cuanta más polémica y más polarización y por lo tanto más ridiculización por parte de su adversario promueven entonces muchas figuras que de entrada suscitan insultos y no voy a decir cara o vida o en fin todo el mundo puede imaginar nombres propios que podríamos poner aquí pero también estaba el de las aceitunas yo creo que eso quiero decir que es como un rasgo también propio de la época que aquello que se busca o el de la coleta quiero decir que cuanta más caricatura se hace de una figura política eso para nada le resta su popularidad entonces creo que aquí Marx es muy agudo Marx dice varias veces hay una cita que menciono por ahí dice bueno ¿qué son los parlamentos actuales? ya en la antigüedad había comedias y cita hay una sátira de la Iliada que es la como siempre lo digo Batracomio Maquia la lucha de las ranas y los ratones y dice dada la Iliada y sus héroes trágicos uno puede hacer una sátira y representar a los grandes guerreros Aquiles y Héctor como si fueran muñequitos de Playmobil o ranas o ratones dice eso vale dice pero hacer una sátira de la propia Batracomio Maquia dice pues eso es el parlamento de Frankfurt actualmente o sea los parlamentos modernos son digamos sátira de la sátira es una pura performance para hacer un zasca una cosa viral en Twitter y creo que esto en fin es extremadamente actual ¿no? sin tener que de hecho la introducción no tiene desperdicio casi recomendaría a Cal que la publicara aparte como una especie de nuevo manifiesto comunista ya hemos dicho que tiene 112 notos a pie de página lo cual puede dar la imagen de que es un texto muy riguroso y ciertamente lo es pero también está trufado de pullitas políticas e intelectuales calificas el 18 Burmario como la obra más postmoderna de Marx críticas a los nostálgicos a los melancólicos a los populistas a los electoralistas te opones a la épica a la tragedia reivindicas la sátira y la ironía mi pregunta es ¿a quién vas a votar dentro de un mes? hombre a ver creo que eso está no es muy difícil en mi caso de saber a quién voy a votar dentro de un mes ¿no? cuando hace un año y medio era candidata de un partido que todo el mundo conoce ¿no? bueno eso se encuentra fácil en internet el partido ultraracionalista yo creo que era el partido ultraracionalista eso se encuentra fácil en internet no pero a ver creo que esto es importante y que tiene un valor crítico importante sobre todo como tú dices aunque solo sea como prevención contra los falsos remedios ¿no? y el otro día me preguntaban también comentando este libro y lo hablábamos hay como un cierto auge de bueno una presunción de que se puede volver a recuperar los fundamentos ¿no? y en esta época digamos de zozobra neoliberal pues suena fuerte aquel discurso que quiere volver a recuperar lo sólido que ya se ha disuelto en el aire ¿no? que es una cosa que por cierto Marx no dice solo en el manifiesto comunista sino en un librito que escribió con 19 años ¿no? ahí escribe ya el suelo se hunde ¿no? y todo lo sólido se disuelve entonces en este momento pues ciertamente hay la tentación de volver a encontrar estos fundamentos reales o incuestionables ¿no? a mí aquí me gusta acordarme de un texto de Hegel que no cito aquí en la en la introducción pero podría podría haberlo hecho que es un texto que está en la estética donde Hegel contrapone nuestro mundo al que llama mundo de la prosa digamos el mundo desencantado con lo que sería algo así como una comunidad ¿no? ¿qué sería una comunidad? dice Hegel bueno pues una comunidad es aquel aquel contexto donde la vida exterior del hombre dice pues el barco en el que navega el arco que utiliza la espada que blande la comida que 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 degusta ¿no? su vida interior su vida familiar su culto religioso ¿no? el hijo que cobija el templo que visita todo eso dice Hegel es para él la plenitud de sentido y es aquello que le anima y le mantiene vivo ¿no? claro yo me pregunto hoy si nuestra vida exterior es lo que nos mantiene vivos y con sentido porque ya no es la espada y la lanza de Aquiles ahora es la hipoteca y el iPhone o la el coche y la crisis climática entonces quiero decir nuestra vida o la vida interior es sacar un minuto al día para atender a tu hijo porque estás teletrabajando en casa y no llegas del trabajo si estás fuera entonces quiero decir y lo que haces es pues atiborrarte a pues ansiolíticos ¿no? entonces quiero decir nuestra vida exterior interior ya no es una sede de certezas de de no sé de de indubitabilidad o de fundamento alguno entonces hay que tomarse esto en serio y decir vamos a ver ese mundo ya pasó ¿no? y si tienes que defender o intentar fundar la comunidad en tribunas de prensa para más inri es que la comunidad está acabada ¿no? porque es de esas cosas que si existen no se tienen que no se tienen que enumerar y pelear ¿no? en todo caso tienen que cantar ¿no? como hacía Homero pero no se puede fundar la comunidad en una tribuna de prensa entonces creo que Marx lo que hace es simplemente tomarse eso en serio y decir estamos en el mundo de la prosa lo sólido se ha desvanecido vamos a asumir eso en serio dice en algún momento despedirnos alegremente de nuestro pasado dejar que los muertos se entierren a los muertos y buscar una poesía para el futuro pero no vivir de ilusiones que ya no se sostienen ¿no? y yo creo que es hombre es una advertencia para movimientos políticos actuales como involucionistas muy pertinente ¿es posible la épica o no? porque tú en tu texto al final empiezas a decir casi que en la épica ya es imposible pero precisamente estaba pensando en Víctor Hugo en Los Miserables o en Zolai y Germinal y todo lo que fuera la literatura proletaria ¿es posible la épica después de esa comedia de la comedia esa farsa de la bat no voy a decirlo en la obra homérica de la lucha entre las ranas y las culebras los ratones creo ¿es posible de nuevo una nueva épica o ni siquiera es posible tal cosa? es que creo como que se puede contar como de muchas maneras pero que también los que lo han leído más bien desde las formas culturales no sé y pienso en un Jameson o los que hablan de los tipos de afectos que se manejan en los códigos culturales simplemente creo que eso ya no opera ya no opera sino es como una especie de pastiche que sabe que lo es o un remake que se regodea en el sentido de aquello que se perdió o que nunca se tuvo y claro que hay pelis de Marvel que tienen éxito pero bueno porque recrean un tipo de infancia leyendo el cómic que ni siquiera es necesario haber tenido para echarlo de menos entonces claro que hay nostalgia incluso nostalgia de algo que no se tuvo pero siempre está ya vista desde la distancia ya no es posible volver a moverse ingenuamente en las cosas y los que tratan de producir artificialmente una nueva inmediatez simplemente no saben lo que dicen y creo que todos los signos de lectura de la cultura caminan hacia estamos ya en una distancia irónica si a partir de ahí es posible una nueva épica es que yo no sé si lo llamaría épica será posible quizás algo así como una esperanza yo creo que sí y creo que Mars es un texto esperanzador pese a todo lo que digo y que trata de producir bueno pues como una resonancia afectiva en el lector y de animar a la acción y de hecho bueno es especialmente optimista sobre todo en la primera edición pensando que la revolución va a venir que las crisis que están en ese momento en Europa traerán una revolución la de 69 ya es un poco más menos optimista pero es un texto sí para la esperanza pero no sé si para un tipo de épica por lo menos de épica ingenua quizás habría que redefinir qué es eso de épica claro después de no sé un siglo de realismo y naturalismo estaba buscando la parte en la que Mark califica a los cargos públicos como una limosna respetable sí lo de cuando sí de las pagas que les hacen porque hay una habla mucho de los mostachos de viva Napoleón viva el salchichón porque repartió ahí unos chorizos unas viandas entre el lumpen proletariado luego te preguntaré por eso el lumpen proletariado pero hay aquí un párrafo que es tremendo para aquellos que piensen que Marx es un estatista dice este poder ejecutivo justo después de la famosa cita de Shakespeare de bien asozado viejo topo dice este poder ejecutivo con su descomunal página 212 con su descomunal organización burocrática y militar con su artificiosa maquinaria estatal de múltiples capas de múltiples capas un ejército de medio millón de funcionarios junto a un ejército de otro medio millón este terrible organismo parasitario que se ciñe como una red al cuerpo de la sociedad francesa y obstruye todos sus poros surgió en la época de la monarquía absoluta de la decadencia del feudalismo que él mismo contribuyó a acelerar los privilegios señoriales de los terratenientes y de las ciudades se transformaron en otros tantos atributos del poder estatal los dignatarios feudales en funcionarios retribuidos y el abigarrado muestrario de los poderes absolutos medievales empugna en el plan reglado de un poder estatal cuyo trabajo está dividido y centralizado a semejanza de una fábrica ¿por qué motivo hay tantos malentendidos acerca de la herencia marxista asociada al estatismo cuando Marx era bastante troll del estado moderno? a ver, era muy troll del estado moderno lo que pasa es que luego aquí hay como todo un desarrollo que los estudios de Marx han seguido bien aquí efectivamente es como especialmente crítico con cómo se constituye esa maquinaria del estado y especialmente en el caso de Francia que es el gran ejército de funcionarios el gran ejército estatal y luego un par de décadas después con el experimento de la comuna de París vuelve sobre este tema precisamente para reflexionar sobre eso bueno al día siguiente de la revolución hay que organizar esto de alguna manera ¿a qué ventanilla se va a pedir qué cosa? esto siempre lo decía Íñigo Rejón y tenía razón ¿qué se hace con las ventanillas al día siguiente de la revolución? y en la comuna de París se ve este problema no se puede coger la maquinaria del estado burgués tal y como estaba y utilizarla para fines totalmente diferentes ahí hay inercias y bueno dinámicas que hay que cambiar entonces aquí toda la preocupación de Marx en esos textos en torno a la comuna es cómo reorganizar una forma de organización colectiva que salga de estas inercias pero efectivamente él es especialmente consciente de que bueno pues de que la organización del estado moderno pues arrastra tremendas inercias que hay que reconfigurar claro cuando luego hay revoluciones realmente existentes ejecutadas digamos bajo principios inspirados por Marx y estados reales de socialismo real como en el caso de la Unión Soviética pues esta dificultad se tiene que volver a plantear porque es que efectivamente al día siguiente hay funcionarios que tienen que hacer cosas hay ejércitos que tienen que instruirse o hay policías que tienen que salir a la calle a hacer algo y bueno no sé el estado y la revolución de Lenin es un poco la continuación de estas reflexiones pero si si a Quimarse es enormemente crítico claro hablemos entonces del campesinado que para Marx es una de las bases sociales de la dictadura de Luis Napoleón junto con el Lumpen hay unos pasajes tremendos página 219 y siguiente que dice en el curso del siglo XIX el usurero urbano pasó a reemplazar al señor feudal la hipoteca a las obligaciones feudales sobre el suelo el capital burgués a la propiedad aristocrática del suelo la parcela del campesino ya es solamente el pretexto que le permite al capitalista extraer ganancia intereses y rentas de la tierra y dejar al agricultor que se las arregle él solo para sacar su salario la deuda hipotecaria que pesa sobre el suelo francés impone al campesinado francés un interés tan elevado como los intereses anuales de toda la deuda nacional británica la propiedad parcelaria en esta esclavitud del capital a la cual empuja inevitablemente su desarrollo ha transformado a la masa de la nación francesa en una nación de trogloditas 16 millones de trogloditas mujeres y niños incluidos viven en cuevas de las cuales la mayor parte solo tiene una abertura otra parte solo dos y la más favorecida solo tres las ventanas son a una casa lo que los cinco sentidos para la cabeza y sigue bueno el orden murgués que a comienzos del siglo puso al estado de centinela de la recién surgida parcela y lo abonó con laureles se ha convertido en el vampiro que chupa la sangre y la médula y las arroja a la caldera del alquimista del capital qué esperanza hay en la España vaciada después de esto que estamos aquí leyendo sobre el campesinado bueno pues sí que se podrían trazar analogías lo que Marx aquí cuenta es como la entrada del gran capital trastoca por completo esa forma de vida de un campesino más o menos autónomo de pequeña parcela y le arroja básicamente a una miseria que es el preludio de la acumulación originaria y de tener que ser expulsado a zonas urbanas creo que se puede leer la España vaciada y el capítulo 24 de la acumulación originaria de Marx lo que él además cuenta aquí con este relato es como esa sociedad campesina ha perdido además ya esos vínculos comunitarios tradicionales y entonces como no tengo este subrayado no lo encuentro pero por ahí aquí cerca en algún momento de este capítulo 7 dice que esos campesinos son como patatas en un saco de patatas están totalmente desconectados y rotas las relaciones tradicionales que los mantenían unidos a nivel comunitario a nivel casi de parentesco a nivel de culto de religiosidad compartida así se forma página 215 así se forma la gran masa de la sociedad francesa mediante la simple adición de unidades homónimas como las patatas de un saco forman un saco de patatas claro y entonces como esas partes que han estallado ese vínculo comunitario quedan como patatas flotantes tienen que ser reunificados y aquí es donde dicen de aquí la figura del emperador el emperador desde arriba puede refundar ese lazo roto y eso es especialmente importante en un sector social que ha perdido totalmente esos lazos previamente existentes ellos dicen son además no están organizados como el proletariado urbano que sí que ha encontrado formas nuevas de organización como puede ser un sindicato como puede ser una asociación de encuentro con semejantes los campesinos han quedado simplemente aislados por lo tanto dicen no pueden hacer valer su interés de clase no pueden representarse tienen que ser representados su representante tiene que aparecer como un señor como una autoridad sobre ellos como un poder que les protege de las otras clases y les envía desde lo alto lluvia y sol entonces esta figura autoritaria del emperador que refunda el lado como el lazo social encuentra especial eco en este pueblo bueno pues arrastrado y maltratado y que encuentra en el emperador una nueva forma de religarse en el caso de la España vaciada pues bueno además en el caso de España se suma a un problema creo de articulación territorial importante que lleva atravesando la dificultad de la construcción de España pues desde desde el siglo XIX seguro y desde luego con raíces anteriores y eso hace difícil que exista un contrato social digamos como una soberanía nacional ampliamente compartida entonces esta situación digamos de vaciamiento de formas no megalópolis de no megalópolis urbana unido al problema territorial en España pues bueno pues así estamos claro hay otra cita que me gusta mucho página 174 a ver este es mi libro favorito de Marx como se puede ver dice habla de aquella enfermedad que desde 1848 hacía estragos en el continente entero el cretinismo parlamentario que mantiene a los afectados encerrados en un mundo imaginario y les despoja de todo sentido de todo recuerdo de toda comprensión del rudo mundo exterior era propio de este cretinismo parlamentario que ellos que habían destruido con sus propias manos todas las condiciones del poder parlamentario y que tenían que destruirlas en su lucha con las otras clases todavía considerasen su triunfo parlamentario como un triunfo y creyeran haber hecho blanco en el presidente cuando apuntaban a sus ministros y más adelante comenta como resulta absurdo que haya partidos que se presentan a las elecciones como los partidos de la tranquilidad y la seriedad cuando él califica literalmente el régimen parlamentario de el régimen de la intranquilidad el régimen que vive de la discusión como va a prohibir la discusión ¿crees que estamos en un contexto de eso de profundo cretinismo parlamentario en un momento incluso habla del parlamento avestruz que mete la cabeza para no como si desapareciera algo porque no lo estás viendo sí bueno esto es un poco lo que te decía antes que creo que también es algo de bastante actualidad del texto que es como la bueno la burguesía se ha engañado a sí misma y por miedo a una refundación más democrática o más inclusiva o que se haga cargo de conflictos sociales más fundamentales para evitar eso se ha dejado minar una serie de derechos políticos que han acabado finalmente en una involución totalmente autoritaria entonces digamos por amor a esa seguridad se han cedido garantías políticas garantías de participación que han acabado abriendo el camino a un bueno pues a un a un golpista entonces esto sí me parece bueno me parece también de bastante de bastante actualidad o sea cretinismo parlamentario sería no darse cuenta de esas limitaciones internas de la de la república o de la política en condiciones de fuerte conflicto económico subyacente hay un momento también en el que en otro texto que escriben estos años Marx habla del juego de Napoleón el juego de Bonaparte y dice ¿cuál es el juego de Bonaparte? azuza el miedo de la clase media a que los trabajadores o el pueblo entre en el parlamento y al mismo tiempo azuza el descontento de las capas populares a los que no acaba de llegar esa transferencia de riqueza para las que la redistribución del estado es insuficiente y están en un nivel bueno pues de exclusión social mayor entonces dice de esta manera enfrenta al establishment digamos de la clase media contra esos excluidos que están en una situación social más precaria mientras tanto él se hace amigo del ejército y al final es la tormenta perfecta pues porque hay un descontento popular en las calles no sé tipo chalecos amarillos pero al mismo tiempo se está diciendo al digamos al parlamentarismo y al estatus quo cuidado que viene la revolución entonces pues más policía más represión menos derechos de manifestación y en cualquier momento avance de medidas autoritarias o leyes mordaza y demás entonces este es un juego en el que el estado moderno creo que está atrapado siempre si hay otro momento que me gusta mucho página 104 dice sobre habla de cómo la constitución surge en el contexto de un estado de sitio donde se abusa tanto al final del ejército que el propio ejército dice bueno porque nos hacemos nosotros directamente con el poder dice el cuartel y el vivac metidos periódicamente en la cabeza francesa para exprimirle el cerebro y convertirla en un ser tranquilo el sable y el mosquete a los que se permitía periódicamente juzgar y administrar tutelar y censurar ejercer la labor policial y el servicio de vigilancia nocturna ese mostacho y esa guerrera que periódicamente se pregonaban como la sabiduría suprema y la salvación de la sociedad acaso no debían el cuartel y el vivac el sable y el mosquete el mostacho y la guerrera caer finalmente en la cuenta de que era mejor salvar a la sociedad de una vez por todas proclamando su propio régimen como el más alto y liberando completamente a la sociedad de la preocupación de gobernarse a sí misma claro es que es lo que ha pasado en las famosas dictaduras militares al final hispanas claro que en un contexto de conflicto entre fuerzas modernizadoras y de la sociedad antigua y de la sociedad capitalista industrial al final es el ejército el que en nombre de las fuerzas del antiguo régimen se hace con el poder lleva a cabo una transformación industrial del país es lo que pasó en Chile es lo que pasó en España es lo que pasó en Brasil es lo que pasó en Argentina entonces la paradoja que se da en todos estos países de que la revolución burguesa la realiza el ejército claro pero porque lo que dice aquí Marx es que en realidad la sombra del ejército planea siempre puede haber momentos donde eso históricamente esté un poco más calmado pero hay una especie de imposibilidad interna de la cosa misma lo dice en otro momento la burguesía no puede permitir nunca que el parlamento sea un parlamento claro cuál es el problema el problema es este gobernarse a sí mismo es que qué significa gobernarse a sí mismo el problema de la soberanía decía Kant es el problema de más difícil resolución de todos los problemas humanos porque qué significa eso de que un pueblo se da a sí mismo la ley claro si nos tomamos en serio eso para empezar eso requeriría unas condiciones de independencia civil para que la ciudadanía no sea una estafa que el Estado capitalista no está en condiciones de proporcionar entonces quiero decir qué es eso de gobernarse a sí mismo cuando no tengo tiempo de preguntar a quién voy a o pensar a quién voy a votar en mayo porque estoy mirando si llego a apagar la luz de este mes o el sablazo de la calefacción que me han metido hace dos meses entonces claro en condiciones de precariedad existencial que en el capitalismo son irrebasables y si no están esas precariedad existencial ahora mismo brillando en Europa pues está externalizada al tercer mundo pero que digamos se genera sistemáticamente condiciones de precariedad existencial en esas condiciones qué significa el gobierno de sí mismo entonces claro la burguesía siempre acaba temiendo que si se deja en manos del pueblo demasiada iniciativa para ese autogobierno lo que acaba lo que acabe habiendo es una bueno pues una una impugnación institucional o una petición de mayores garantías y ante eso pues que se encargue el ejército y es un poco lo que cuenta aquí Marx también como constantemente la propia segunda república confía en los generales que tienen pedigrí porque se han enfrentado a la monarquía anterior de Orleans que vienen incluso algunos anteriormente de la tradición revolucionaria y esos generales republicanos bueno parece que son de fiar para mantener el orden son de fiar hasta que los trabajadores montan barricadas en París porque entonces ahí lo que se hace es masacrarles y entonces entonces viene Víctor Hugo a las barricadas a dar con la banda de diputados a decir viva Víctor Hugo entonces claro o sea que el estado en condiciones de capitalismo nunca es de fiar del todo porque los parlamentos no son nunca de verdad parlamentos o son solo parlamentos hasta que no eligen algo que va en contra de los intereses imperiales de los sectores económicamente dominantes y eso es lo que pasa Estaba aquí buscando un pasaje que me gusta mucho 193 donde Marx está haciendo una clara diferenciación entre política y economía porque desde el Economist y otras instituciones se señalaba como las causas se sentaba hasta hacer una correlación directa entre las causas económicas y las causas políticas que es para muchos la doctrina oficial del marxismo tal y como ha sido interpretada entonces yo quería preguntarte por las conexiones que hay entre política sociedad y economía sobre todo en torno a los dos conceptos sociológicos que acuña Marx en este texto que son esto de la pequeña burguesía y el lumpen proletariado porque se ha generalizado mucho el análisis que hace aquí Marx del lumpen proletariado como una masa social amorfa anómica que está lista para ser utilizada por cualquier caudillo o dictador básicamente por medio de sopa pan y circo o salchichón como se ha señalado aquí y luego está el tema de la pequeña burguesía que Marx señala que durante la revolución del 48 estuvo asociada a la montaña socialdemócrata pero luego a partir del fascismo muchos marxistas se asocian al fascismo se señala muchas veces esto de que el lumpen proletariado está vinculado a las dictaduras comisariales por utilizar la teoría de Carl Smith mientras que la pequeña burguesía estaría más vinculada a las dictaduras soberanas con pretensiones autoritarias o totalitarias de refundación del pueblo que no descansa en ningún tipo de legitimidad previa entonces ¿tú crees que puede haber una conexión directa entre de nuevo sociedad economía y política de tal forma que siempre el lumpen proletariado y la pequeña burguesía van a ser reaccionarias? ya sé que la respuesta va a ser no pero me gustaría escuchar la elaboración de ese no vale el titular es no y luego la elaboración no a mí este texto uno de los varios motivos por los que me apasiona es porque creo que es especialmente transparente en esto en que no hay una correlación directa cito por ahí a Bob Jessop en la introducción diciendo que ninguna clase social se representa inmediatamente a sí misma para Marx o sea que siempre hay evidentemente hay una realidad constatable del lugar que se ocupa en un sistema de producción dado pero como luego se traduce a posiciones políticas pues está sujeto a fluctuaciones en fin bastante complejas y no hay una traducción directa entonces ese mismo lumpen proletariado creo que Marx en varios momentos da a entender que si se hubiera logrado integrar o si se hubiera logrado politizar con con un proyecto afín al de los trabajadores organizados por una serie de ideas socialistas podría haber tenido un devenir político diferente lo mismo con los campesinos luego además están todos esos textos de Marx que son posteriores cuando se pone a estudiar la propiedad comunal rusa y las formas agrarias en Rusia diciendo que bueno que quizás Rusia no tiene que pasar por el estado de industrializarse y crear un proletariado para superar o para crear una sociedad algo así como comunista entonces los mismos que aquí están siendo el soporte electoral de Luis Bonaparte como una especie de bueno sí de dictador bonapartista en otro momento Marx está diciendo que quizás haya formas políticas relevantes para pensar una sociedad alternativa al capitalismo entonces no hay una traducción creo directa y mecánica en absoluto y está aquí sujeto además a otras cuestiones de carisma personal de cobardía de oportunismo o sea que el relato que hace aquí Marx son los códigos de la novela del realista del siglo XIX incluso las motivaciones morales el cariz moral de los participantes se relata en esos términos parece una novela de Stendhal o de Balzac bueno pues vamos terminando con una pequeña adivinanza para el público cuál creen que es el autor más citado por Marx en este libro a ver ¿alguien se atreve? tenemos aquí un traductor de James Joyce en la sala nada menos si hombre ha traducido la correspondencia completa casi pido un aplauso para ese señor por favor en unas semanas presentamos el primer tomo de la correspondencia completa de Joyce y la respuesta es pues yo no lo he mirado tampoco pero será Shakespeare quizás William Shakespeare el texto además veo que o sea no lo he mirado en el pdf pero no me he equivocado desde luego el que tú señalas más es William Shakespeare de hecho en un momento dado pienso esto lo ha traducido y comentado Clara o lo ha hecho una profesora de filología porque tu gusto o sea lo que más comentas con extensión es curioso teniendo en cuenta tu bagaje como dices filosófico hegeliano relacionado con la economía política etcétera que lo que más te haya gustado al final sea Shakespeare y que te hayas como enfangado mucho en notas a Shakespearean me he enfangado me he puesto a leerme de las cosas hay toda una serie de estudios de filólogos sobre la relación entre Shakespeare y Marx súper interesante pero es que o sea no he tenido como otro remedio porque es verdad que evidentemente otra presencia filosófica aquí insoslayable es Hegel pero no vamos a entrar en eso en esta presentación mejor o sea la pata de Hegel es inequívoca y da por sí sola para bueno yo aquí digo algunas cosas pero luego en cuanto a los referentes de autores literarios bueno está Heine está Schiller pero destaca Shakespeare porque es que se citan por lo menos no sé si llega pero quizás casi media docena porque se cita se cita se cita el Hamlet se cita Sueño de una noche de verano en fin se citan se citan varias Ricardo III me parece también y bueno ya digo hay como además muchísima literatura especializada sobre esto pero esto es algo que yo me encontré como sorpresa y que creo que el uso además que hace que hace Marx de Shakespeare sigue un poco la tónica de lo que estamos diciendo Marx creo que lee a Shakespeare como bueno una suerte de Cervantes que aparece también Marx estaba obsesionado con el siglo de oro español era un gran lector de Calderón de la Barca y también un lector del Quijote de hecho aquí aparece alguna cita donde se menciona Sancho Panza que hablando de dificultades técnicas está por ahí el editor tuvimos que mirar en la RAE cuál es el adjetivo que corresponde a Sancho Panza porque yo había puesto Sancho Pancista y Alejandro me dijo no no esa palabra no me suena y existe Sancho Panzeano está en la RAE porque tuvimos que mirarlo dificultad técnica porque Marx dice máximas Sancho Panza yo tradujé pancistas pero era panzeanas máximas propias de Sancho Panza y en inglés además de Sancho Padlich como es no porque está en inglés creo que en lo original está en inglés o bueno lo leí yo citado en inglés me parece en un texto en inglés entonces en fin o sea que decir que creo que Marx utiliza además te acuerdas te acuerdas perfectamente que la presentación de Rampara Muerto hablé de que todos somos hijos de Sánchez que Sancho Panza todos somos todos somos sanchistas todos somos sanchistas hasta Marx Marx que se mete la mano en la pechera también es es napoleónico y también y sanchista y sanchista entonces eso creo que coge como el lado irónico a muerte de Shakespeare y cita cita a Shakespeare para reírse como de los aires de gran dilocuencia de los políticos franceses con su cretinismo y le coge a Shakespeare como una especie de Cervantes que mantiene esa ironía frente a los códigos de la literatura moderna y creo que va por ahí bueno pues para terminar tenía un pequeño quiz para ti pero bueno como veo que no te quieres mojar a decir nombres propios la gracia era la siguiente en la introducción en la línea de Jacques Derrida y de Gustavo Bueno aunque a Gustavo Bueno no hubiera gustado esta es la misma frase que Jacques Derrida señalas que uno de los rasgos estilísticos de Marx es el kiasmo y que esto está vinculado con su concepción de la dialéctica de la lucha de clases de la oposición histórica y pensé en trasladar esto más allá uno de los políticos y poetas que aparece en el libro es Alphonse Lamartine en teoría de la traducción existe el término lamartinismo que es un error sintáctico que consiste en encadenar demasiadas subordinadas de tal forma que se producen faltas de concordancia entre el sujeto y el predicado o el sustantivo y el adjetivo un poco en la línea de cómo escribía Alphonse Lamartine que era muy enrevesado y me parecía que era una metáfora muy bonita que si Marx es el político o el intelectual del kiasmo pues Lamartine efectivamente y buena parte de los republicanos de este periodo pues eran caóticos y se metían en tantas subordinadas que al final el sujeto o el sustantivo de su acción política quedaba con faltas de concordancia gramatical entonces tenía aquí yo el quiz que te tenía preparado es que bueno vamos a intentar que me dijeras yo tengo aquí mis propias respuestas pero quiero las tuyas que me dijeras nombres propios de la política española que correspondieran a tropos a figuras retóricas el hiperbatón la hipérbole la sinéctoque la literación la paranomasia entonces ¿te atreves o no te atreves? no sé si me atrevo con todo a ver dime alguno facilito que no sea muy raro el hiperbatón que ya sabes que es el cambio en el orden sintáctico de los términos no es muy fácil pero si me quieres decir la hipérbole la hipérbole es como más venga la siguiente la hipérbole la siguiente la hipérbole pero no te va a gustar lo que yo he puesto yo creo que Gabriel Rufián es bastante hiperbólico y Ñigo Rejón he dicho yo hombre que va Ñigo Rejón no es nada hiperbólico la sinéctoque la parte por el todo sinéctoque es la parte por el todo no ese es Ñigo Rejón esa es la hegemonía yo había puesto Gabriel Rufián no ya pero por sentidos diferentes claro la parte por el todo luego el hiperbatón que es eso los términos cambiados en el orden no convencional el que como como el hiperbatón que es que la frase no está construida de la manera convencional sino que ah vale si si góngora es hiperbatón no sé alguno de estos como muy rebuscado alguno de Vox de estos que se creen que pueden que pueden hablar como góngora no lo sé alguno de no tengo un nombre propio pero los de Vox que van a las tribunas del parlamento pensando que son góngora y hacen flaco favor a góngora y a sí mismos yo he puesto Mariano Rajoy bueno Mariano Rajoy pero Mariano Rajoy es meta o sea es hiperbatón posirónica o sea eso está en otro ámbito de la crítica literaria luego aliteración que es eso la repetición fonética que se repiten sonidos que algo que ha sonado y vuelve como con eco bueno quizás Pedro Sánchez yo había puesto Pedro Sánchez Pedro Sánchez Pedro Sánchez tiene un efecto retórico ahí sí sí luego la paranomasia que consiste en que dos palabras suenan parecido pero son muy distintas suenan parecido pero son distintas ¿y qué has puesto tú ahí? Pablo Iglesias bueno no sé si le veo yo a Pablo ahí por el otro Pablo Iglesias ya bueno claro pero no hablamos aquí pero en el contenido en el contenido en el contenido también te digo en el contenido también hombre bueno venga aceptamos aceptamos a Pablo bueno pues pues nada yo ya les seguiríamos con esto eternamente con el quiz este de los tropos retóricos preguntas dudas intervenciones refutaciones yo ya que has hablado de Shakespeare y yo soy tan Shakespeareano como Marciana y Marciana yo hace bastante que no leo el libro así que no no sé si tener razón así que comentame lo que sí que notaba mucho es que Mar al escribir sobre todo las partes de las masas digamos me recordaba mucho a Julio César de Shakespeare y si tú habías tenido algún si había habido algún momento bueno creo que el Julio César sí que sí que aparece en algún en algún momento pero sí o sea es que creo que hay como este doble juego como coger estos momentos irónicos donde digamos que se desfonda esas pretensiones de clasicismo pero también hay momentos y sobre todo cuando se trata de recrear estos primeros momentos de la revolución de 1789 donde sí que hay una bueno una aceptación de ese lenguaje clasicista y de que de alguna manera la dignidad de las causas que se defienden en la revolución moderna se revisten de ropajes clásicos y específicamente romanos esto es una idea que aparece al principio luego Marx da una hipótesis de por qué eso es así digamos no es porque sea más bonita la épica de los clásicos latinos sino dice Marx porque de esa manera la burguesía esconde el carácter limitado de su proyecto y lo reviste de una legitimidad universal que es precisamente lo que va a hacer que la propia el propio proyecto político de la burguesía sea imposible entonces creo que hay una hay una querencia indudable de Marx por la por la parte más clásica o por los referentes clásicos no solo en la obra de Shakespeare sino en la propia tradición greco-latina que él comenta bueno es que vamos a la perfección y que Marx ha estudiado porque ha tenido una formación literaria clásica ha ido a clase con Schlegel los románticos los alemanes han traducido a Shakespeare y ha estado estudiando las dos cosas a la vez está estudiando a Shakespeare y ha estado estudiando a los clásicos de la clásica alemana al mismo tiempo y estas dos fuentes son lo que le nute pero ya digo siempre utiliza esto como con un toque de que absolutamente irónico de no poder quedarte solamente en la parte trágica o épica o de simplemente emocionarse con la grandeza de lo que fue Julio César o lo que fue Coriolano o lo que fue ninguno de estos referentes clásicos ¿alguna cuestión más? mientras se va calentando el público yo tenía justo en relación con esto otra pregunta que es sobre la memoria histórica porque Marx al final del primer capítulo o a mitad del primer capítulo que es subrayable del comienzo hasta el final el primer capítulo es tremendo habla de esto de que la revolución por venir ya no necesitará disfrazarse con los ropajes del pasado sino que dejará que los muertos entierren a los muertos que se necesita también de la Biblia y entonces que ya no sostendrá su proyecto utópico en la redención del pasado sino la apertura de un nuevo futuro y esto conecta con los debates presentes sobre la melancolía pero también sobre la memoria histórica y en fin sobre el giro benjaminiano en la concepción de la filosofía de la historia donde al final parece que continuamente estamos ajustando cuentas con un pasado que ya es fantasmal el fantasma que atraviesa Europa bueno haces una exposición muy bonita sobre el paso del espíritu hegeliano al espectro marxista luego luego derridiano y recientemente marcos pescadoriano entonces háblanos un poco de esto si te parece bien que piensas que el lugar que ocupa la memoria histórica en un proyecto utópico o simplemente transformador en el presente o sea creo que marx hace aquí este juego y que por eso luego ha dado tanto de sí esta imagen que ha podido recuperarla Derrida y otros por una parte a él le interesa siempre como el resto de lo que no ha podido ocurrir todavía en lo que nosotros somos vale o sea quiero decir le interesa el pasado y la memoria sí pero no como aquello a lo que ya no se puede volver no como el mundo de la comunidad que no se puede recuperar porque estamos en el mundo de la prosa dicho con lenguaje hegeliano y además quiero decir es que esto está marx citando prácticamente las cosas que dice Hegel en su estética sobre la comedia etcétera o esas huellas que son pasadas en el sentido de un pasado que no se ha actualizado jamás o de unas posibilidades que la sociedad moderna no ha podido nunca desplegar y por eso dice eso has dicho ¿cuál es el autor más citado Shakespeare? el otro es la Biblia el otro es la Biblia me he vuelto pues evidentemente pues se ha aprendido mucho yo tengo que buscar muchas citas en la Biblia porque hay muchísimas lo veréis a la pie de página hay muchísimas citas bíblicas que Marx conoce a la perfección siempre también usadas de manera absolutamente irónica la olla de Egipto todo siempre de risas de jajas entonces digo que a Marx le interesa mucho esta idea de que de que los de que hasta que hasta que no sanemos nuestro propio apego melancólico con ese pasado no vamos a poder descubrir el espectro que nos está llamando para verdaderamente hacer algo con lo que tenemos que hacer aquí y ahora y que sí que es memoria y sí que es espectro en el sentido de que no ha ocurrido nunca o ha sido silenciado o ha sido sepultado como el topo de Hamlet pero no es pasado en el sentido de que pueda positivamente fundarse entonces creo que ese es un poco el juego que hace Marx de apelar más bien a las dice ahí hasta que los muertos no entierren a los muertos la sociedad moderna no podrá empezar consigo misma o sea Marx considera que de alguna manera la modernidad ni siquiera ha acabado de ser lo que tiene que ser que esto es una idea también muy muy hegeliana un cierto aire de fin de los tiempos porque no somos lo que estamos llamados todavía a ser y entonces creo que esa es la idea en todo caso de espectro que anima la acción presente como posibilidad no realizada como vamos a tomarnos en serio también esta idea de crítica inmanente que luego la teoría crítica ha recogido de vamos a medir una sociedad por la vara de medir que ya se pone a sí misma pues la idea de democracia la idea de república la idea de sufragio la idea de soberanía popular vamos a ver si eso se puede realizar o no porque ahí hay voces que han sido silenciadas o huellas que están ahí animando el espectro de la revolución un espectro mero de Europa pero esa revolución no ha tenido lugar y quizás aunque nunca tenga lugar eso va a seguir ahí empujando desde atrás ya no es un ideal regulativo kantiano si quieres que parece una especie de futuro al que ir sino que está empujando casi desde la retaguardia como el espectro que miras detrás y uy que tengo un fantasma ahí atrás creo que es un poco así ¿alguna pregunta? alguna sí bueno más bien o bueno comentario sí comentario has mencionado que más menciona algo así como has mencionado poesía para el futuro con una lectura de un poco curiosidad de cómo ves tú o qué oportunidades ves en el contexto actual o cuál sería nuestra poesía para el futuro yo creo que esa es la advertencia de Marx que para que haya una poesía para el futuro bueno quiero decir que es que para mí Marx, Nietzsche y Hegel son una misma cosa y lo que se dice es bueno es que hay que atravesar el desierto del presente lo que no vale es engañarse con una poesía del pasado que ya no vale para nuestros días entonces ¿cuál es la oportunidad? solamente lo sabremos cuando nos tomemos en serio la verdadera caída de fundamentos en la que estamos y eso no se puede decretar que es lo que vendrá después no se puede Marx lo dice además varias veces yo no doy recetas para el porvenir pero sí doy el llamado a asumir que decía Nietzsche el desierto avanza estamos en el desierto los valores han caído y desde ese desierto esa muerte de la comunidad y esa nostalgia de futuro echar de menos un futuro no un pasado que recuperar y desde ahí podrá surgir nuevas formas de creatividad nuevas formas de comunidad nuevas formas de poesía nuevas formas de libertad pero desde la asunción cierta de que de que en lo que estamos es en una cierta nada y eso es descorazonador pero es que hay que tomarse en serio mis alumnos de clase siempre salen como abatidos estamos en el nihilismo pero hay que creo que Marx nos dice aquí que hay que tomarse en serio este momento histórico en la línea de lo que estabais hablando estaba pensando en el tambú con la revolución poética esa reacción con el poder de la imaginación entonces necesitamos más imaginación que memoria entendiendo memoria en este sentido de bueno de mirar las posibilidades no realizadas pero sí creo que hay aquí un canto de Marx a las bueno a las potencias creativas que tampoco se han podido desplegar porque han caminado por esos carriles demasiado estrechos de una sociedad que al final limita las potencialidades humanas no deja tiempo libre no deja tiempo de creación entonces sí creo que las lecturas de él yo ahora estoy con los teóricos de la estética marxista Eagleton y Jameson y tal creo que van por esto como que lo estético las categorías estéticas o la imaginación o el libre juego de la imaginación estética es una buena metáfora de lo que podría ser una existencia humana más plena que esta existencia cosificada constreñida por formas de organización capitalista entonces creo que esas metáforas estéticas sirven un poco para proyectar qué tipo de existencia de libre juego de facultades sería posible en otras condiciones donde lo que tengamos sea básicamente tiempo y libertad que es lo que no tenemos o sea que para eso sirven creo las metáforas estéticas y Marx utiliza varias en este texto ¿Fetiche es una categoría económica o estática en fuente? Bueno es que ahora tengo como que revisar todo lo que lo que he pensado antes pues quizás quizás las dos cosas quizás las dos cosas pero requeriría una respuesta una respuesta más elaborada o sea creo que lo que Marx dice es que el capitalismo genera sus propias formas bueno mágicas o irracionales y para eso utiliza estas categorías pero el tipo de existencia que se propone alcanzar en un mundo postcapitalista pues requeriría categorías estéticas creo muy diferentes pero sí tiene un sentido estético por supuesto creo que las dos cosas son ciertas hay un libro muy bonito de Cuauhtémoc Medina sobre las estéticas del fetiche que hace toda la revisión histórica donde viene porque fetiche viene el portugués que es el readymade en el fondo el fetiche es el readymade prehistórico o salvaje salvaje o africano lo que se quiera que se adora precisamente porque ya está hecho entonces efectivamente pues las mercancías ya aparecen como ya hechas sin necesidad chat GPT como el gran GPT chat GPT como chat se hace solo se hace solo eso te dejas ahí sigue ahí es el verdadero readymade es el verdadero readymade sí, sí, sí disculpáis que no te he visto con mucho gusto ¿alguna pregunta más? bueno pues nada bueno sí si no hay más preguntas podemos pues un fuerte aplauso a Marx y a y a Napoleón y a Ernesto muchas gracias bueno firmas firmas ejemplares ¿no? bueno si alguien quiere ¿no?